Muy buenas para todos mis fieles seguidores. Hoy les traigo mis recomendaciones más fuertes para el 9 de agosto, dándoles seguimiento a los útiles escolares. Hoy no nos fue tan bien como yo quería, pero tampoco nos fue tan mal. Recuerden que hay días buenos y hay días malos. El que pudo agarrar el 10, que estaba al principio de la estrella, muchas felicidades. Ahora en la nacional salió el 16, bingo. Muchas felicidades para todos mis ganadores. Hoy no nos fue tan bien, vuelvo y lo repito, pero con estas recomendaciones nos irá mejor. Fuerte, 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 le traigo 6, 2, 24. Fuerte, mi gente. Seguimos. 49, 94. Número que está caliente. Ese 97, 79, mi gente, caliente. Este numerito también está caliente. 92, el 92 le gusta salir mucho en la Nueva York. Y este numerito también le gusta salir en la Nueva York. Lo que es el numerito y ese son los dueños de la Nueva York, mi gente. Vamos a ver si cobramos temprano. Temprano. Liguen su palecito, mi gente. Para que puedan ganar. No olviden regalarme un like. Ya que entran y ven mis videos, regálenme un like. Que yo estoy haciendo esto gratuitamente. Porque Dios así los quiere. Y la parejita, el 100. El 100, mi gente. Esa es la parejita del día. Ya ustedes saben, mi gente. Muchas bendiciones para todos ustedes. Mil gracias por su apoyo. Que cada día me lo demuestran. Viendo mis videos. Compartiendo mis videos. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Suerte. Fe en Dios, mi gente. Y a ganar. Bye. Joan Anúmero se despide.